El descubierto más recientemente no es King Kong. De hecho, es más pequeño que un chimpancé. Es un bonobo. Mientras los chimpancés solo se mueven al norte del Congo, los bonobos solo se dejan ver en el sur, y no podrían ser más diferentes. Los bonobos reciben órdenes de sus hermanas, las hembras al poder. La hembra alfa cuida de su hijo de cinco años, su joven Prince. Es bastante independiente, y eso es bueno, porque pronto va a sentirse desplazado. Su nueva hermanita pequeña, se llevará la mayoría de la atención de la madre. Algunos miembros del grupo degustan la fruta más dulce del árbol. Lo que pone a los otros de un humor agrio. De momento, todo está tranquilo. Hasta que se aproxima otro grupo de bonobos hambrientos. Si esta fuera la zona de los chimpancés, se montaría una guerra. Pero los bonobos no resuelven sus diferencias peleando. Su forma de conseguir la paz es simple. Hacer el amor. Los bonobos son de los pocos animales que usan el sexo para algo más que la reproducción. Ahora mismo está calmando un conflicto social. Cualquiera puede participar, sea viejo, joven, macho o hembra, en casi todas las combinaciones posibles.